¡Suscríbete! ¡Suscríbete! No la había visto ¡Hola! ¡Suscríbete! ¿Qué tal? He ido con retraso la flecha ¡Suscríbete! 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 Pero si te he dado Pues si supiese que en estos siete días he muerto... Ocho veces ¡Suscríbete! 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 Voy a meter esto Eh, no Si le pudiese Un día de estos le voy a A poner un Un comando Para que explique por qué es así Porque todas las veces que lo he explicado Me da ya pereza Sinceramente Eh, si Cerró hace tiempo de hecho Ay, coño La madre que te parió Cerró hace bastante, creo De todos modos Desde que me pasó lo que me pasó En el servidor No repuntó, creo Desde luego fue un escarmiento Para saber Qué hacer y qué no hacer Tan, 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 tan O ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Hijo de puta! ¡Pero si te he dado! ¿Qué? ¿Qué coño eres? ¿Qué? ¡Eh! Si yo ya no tengo anuncios ¡Wow! Vale, eso eres Literalmente, o sea, me los quitaron ¡Acabo de pausar! ¿Qué coño ha pasado ahí? ¿Qué coño ha pasado ahí? A mí Twitch me quitó los anuncios O sea, te salen anuncios O sea, en su momento me hicieron un array Explico la historia Me hicieron un array Y me quitaron los anuncios Porque se pensaban que el array eran de bots Entonces me quitaron los anuncios A mí ¿Qué? ¿Qué te han salido los anuncios realmente? ¿O te ha salido Espera de publicidad o algo así en texto? ¿Te han salido anuncios? Claro, es que me quitaron Los anuncios, en teoría yo no tengo anuncios Pero voy a mirarlo Espérate Voy a comprobarlo por si acaso Pero en teoría Yo quité todos los anuncios Porque dije, si no voy a cobrarlos Si no voy a cobrarlos Ándale, den por culo Voy a comprobarlo de todo el modo Sí, sí, sí O sea, porque De repente hubo un día Que le salió un solo anuncio A una persona Y me dijo Macho, me salta un anuncio Y es un anuncio de texto Y digo Coño, qué raro, ¿no? Anuncio de texto Qué raro Y investigando por redes De repente Me di cuenta De que De que me han cancelado los anuncios Yo ¿Qué? Oye Voy a mirar El tema de anuncios ¿Qué? 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 Uhr ¿Qué? ¿Qué? Lleg Random ¿Qué? ¿Qué? Vamos a probar ahora Es que este mundo Es totalmente chill O sea no tengo Realmente Rollo Estoy haciendo mis misiones Cuando no tengo ninguna serie Es a lo que estoy jugando últimamente Plan Vamos un poco a mi bola Y por eso es por lo que no he invitado A mi grupo convencional Aparte de que mi grupo convencional Pues no tiene el juego ahora mismo ¿Qué ha pasado ahí? Vale ¿En teoría? Tiene que estar de broma O sea literalmente He quitado Madre mía Twitch Lo peor es pensar Que es que salen Más anuncios Que cuando yo ponía anuncios O sea Gracias Twitch Muchas gracias por Poner Anuncios fantasmas En el final que se vinibata Debo Que no Que no Que no Que no Que no Debo Well, you've made my day, and here is your payment. Okay, let's go. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Miży didad! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! No sé qué quiere decir infestación. ¿Suscríbete al canal? Bueno Si hay que morir de algo que sea de esto Vamos a dejar cosas ¿Qué es lo que sea de esto? 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 No hay mucho que podamos hacer por ti